En esta ocasión te invito a considerar esto, un modelo de compasión y ternura cristiana. Y el mismo está registrado en el libro de Génesis, capítulo número 50 y el verso número 20. Y fue el caso del patriarca José. José les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y los consoló y les habló cariñosamente. Uno de los instrumentos que hacemos para darnos a entender mejor es desglosar los textos. Y en el desglose vemos cuatro partes. Un mensaje, José les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal. Así que la intención de ellos fue hacerle mal. Una misericordia, pero Dios lo tornó en bien. Un propósito para que sucediera como vemos hoy. Un quita peso, los consoló y les habló cariñosamente. Los hermanos de José tuvieron envidia de él. Y fue tan y tan grande la envidia que lo vendieron a mercaderes amalecitas que iban pasando por ahí. Ahora ha llegado el tiempo, han pasado años y providencialmente están frente a José, que es como el primer ministro en el imperio de Egipto. Y el texto refleja que la ofensa de ellos fue borrada en la mente de José. No hubo furia, no hubo pasiones desordenadas, ni hubo enojo. O conociendo lo que enseñan las Escrituras, cada vez que esos malos pensamientos se levantaron en él, si se levantaron, él, por la gracia de Cristo, los mató. Y aquí vemos algo claramente, que el Señor exalta al de abajo. Ellos pusieron a José abajo y ahora Dios lo ha levantado. Y notamos en el pasaje, si usted lee este capítulo en Génesis, el esfuerzo que mantenía José para disipar en ellos cualquier pensamiento de inquietud, de intranquilidad, de miedo o de temor. ¿Y por qué José reaccionó así? Porque fue tierno y enamoroso. Tenía un corazón perdonador. Él estaba claro, clarísimo, que la venganza por ofensa que hemos cometido, o que más bien hemos recibido, esa venganza pertenece a Dios, no en nosotros. Por lo tanto, este pasaje nos enseña a ti y a mí, que si en algún momento tú eres injuriado o si somos ofendido, lo primero que tenemos que pensar es pensar como José, Dios en su providencia lo permitió. O como dice David en uno de los Salmos, Señor, estuve enojado, apasionado, pero tú lo permitiste y me tranquilicé. Así que el pasaje claramente nos está llamando a ser como Cristo. Dice en otro lugar que hemos sido salvos, redimidos, justificados para seguir sus pisadas. Ahora, una de las características, cuando tenemos un corazón perdonador, es que palabras de ternura han de seguir a obras de misericordia. Dice el pasaje allí, les habló al corazón, los consoló y les habló cariñosamente, amablemente, porque los había perdonado. Y cuando el corazón está en paz, como un espíritu de perdón, él trata, procura de transmitirlo también a aquellos que nos han ofendido. Por lo tanto, de aquí también aprendemos que hay ocasiones que la intención de Dios y su providencia es que tú sufras. O sería una prueba para ver cómo está tu nivel de perdón y de compasión, si es que dice ser del Señor Jesucristo. Así que el ejemplo aquí es que tú y yo debemos perdonar y no guardar malicia, mucho menos contra nuestros hermanos. Debemos, debemos de tener y desarrollar y cultivar un corazón perdonador para con todos y especialmente para los hermanos de la fe. Esto a su vez nos enseña cómo matar el resentimiento. ¿Qué hizo José para matar el resentimiento? Oigan sus palabras. Dios lo tornó en bien. El remedio, pues, cuando venga el resentimiento, cuando venga la amargura, es ver a Dios lo que hizo en Cristo por ti y por mí. Dios lo tornó en bien. Por lo tanto, hay oportunidades en que Dios te va a aprobar y te va a poner en ocasión que tú sufras para el beneficio de otros, tal como Cristo murió para el beneficio tuyo y de todo nuestro pueblo. Así que concluimos, Señor, danos un espíritu perdonador. Líbranos del resentimiento, de la amargura, del sentido de venganza. Concédenos, dar gloria a tu nombre y nuestras almas sean beneficiadas. Amén.